Buenas tardes. Como ustedes saben, yo amo al pueblo de Israel. Yo soy pastor y he sido pastor por los últimos 25 años. Y nuestra conciencia y nuestro amor por el pueblo de Israel, nadie lo puede soslayar. Rechazo todo lo que es terrorismo en cualquier expresión, desde cualquier lugar, cuenta con todo mi rechazo. Sin embargo, yo debo aclarar que el pueblo de Palestina no es jamás. Y que la aprobación que ha hecho la República Dominicana a favor de que ese pueblo tenga un asiento de expresión en la ONU no representa para nada que República Dominicana o que el presidente de la República esté votando en contra de Israel. El mismo pueblo de Israel y todos nosotros queremos que haya paz. Y no puede haber paz si no hay diálogo. En ese sentido, nosotros nos sentimos profundamente apenados por el hecho de que muchas personas, muchos hermanos, algunos por inocencia y otros por manipulación política, han querido hacer ver que votar a favor de esa moción es votar en contra de Israel. Y es penoso que la gente se dedique a manipular la mente a día de las elecciones. Y nosotros sabemos de dónde viene eso. Luisa Minader y este gobierno no han sido los únicos que han votado a favor de esa moción. Esa es una moción que desde que nace, desde que nace el pueblo de Israel, la República Dominicana ha sido coherente en entender que eso debe existir. De hecho, en el año 2023, uno de los candidatos a la presidencia de la República, que muchos de nuestros hermanos defienden, promovió el establecimiento y la convivencia de dos estados en un mismo territorio. Así es que nos apena, y lo reiteramos, el hecho de que se use eso como una herramienta política y manipuladora a fin de distorsionar la mente y la preferencia de nuestros hermanos. En cambio, yo sí quiero decir lo siguiente. No creo que haya existido en la República Dominicana presidente alguno que haya respetado tanto el pueblo de Dios y sobre todo a los evangélicos y al mismo pueblo judío como lo ha hecho Luisa Minader. En primer lugar, Luisa Minader ha sido el único presidente que ha celebrado el Día de la Biblia por cuatro ocasiones consecutivas en el Palacio, invitando a todos los cristianos del país. Luisa Minader ha aportado y ha apoyado a más de 3.000 congregaciones en la República Dominicana durante este cuatrienio. Pero Luisa Minader también ha celebrado el Día de la Familia desde Palacio. Desde Palacio se ha celebrado el Día Nacional de Ayuno y Oración. Desde Palacio se ha celebrado Declaración de República Dominicana Nación de Dios. Pero una de las más grandes expresiones de que Luisa Minader respeta el pueblo de Dios y sobre todo el pueblo evangélico es que por primera vez un pastor evangélico es el alcalde de la ciudad más grande y más poblada de la República Dominicana. Esos son hechos verdaderos. Por eso y por el hecho también de que ha sido un presidente que ha perseguido la corrupción, de que ha perseguido el narcotráfico, de que ha condenado la impunidad, de que ha perseguido y ha permitido el hecho de un Ministerio Público independiente, de una Cámara de Cuentas independiente, de una Junta Central independiente y de una justicia en sentido general independiente, Luisa Minader con sus hechos ha demostrado que es un hombre que practica la fe. Pero más que eso también ha sido un hombre evidente y ejemplar como padre de familia. Es por ello que nosotros queremos decirle al pueblo dominicano aquí estamos un grupo de pastores, presidentes de concilio, como nuestro hermano Flavio Rosario, que es presidente del concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía, como también se han expresado otros como el hermano Jorge Duarte, presidente de Conejo, como otros de la Iglesia Metodista Libre y como muchos otros pastores que le estamos dando el apoyo rotundo a Luisa Minader. Por eso hoy nosotros queremos manifestar nuestro rechazo a la manipulación, nuestro rechazo a la tergiversación de los hechos y sobre todo al oportuno de apoyarse y de aprovecharse de una coyuntura electoral como esta para tergiversar los datos. Yo bendigo al pueblo dominicano. Lo que Luisa Minader quiere es que haya paz. Quiero concluir haciendo una pregunta. ¿Qué haría Jesús en un tiempo como este? ¿Qué haría Jesús para mediar entre dos naciones? Nosotros, todos los pastores que estamos aquí, creemos que Jesús cumpliría la palabra de Dios, que dice en Mateo 5.9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.